Bien, este acto de presentación de un periódico nuevo, me propuso que, yo soy amigo de Víctor Claudín, que es el director, como sabéis, del periódico que vamos a presentar, me dijo, me pidió que si por favor yo podía ser de maestro de ceremonia, a mí me parecía un poco exagerado ese título, sobre todo lo de ceremonia. Así que vamos a intentar hacer una acción formal, como veis, sin microfonía, con lo cual os agradecería que hicierais comentarios muy bajitos y si es posible que no hicierais comentarios mientras los que van a intervenir estén hablando porque nos quedaríamos sin entenderlos. Bien, decía Chersterton, en inglés, periodista también, por cierto, no solo escritor, ensayista, etc. A ver si no, me trago la lengua. Decía que el periodismo venía a ser anunciar que el señor Jones ha muerto a gente que no sabía que el señor Jones estaba vivo. Y un poco eso nos está pasando con el asunto este de los indignados que ha generado una cierta inquietud creativa y social que todos ya conocemos. Porque yo recuerdo que cuando me empecé a interesar por el fenómeno de los indignados fue precisamente cuando nuestra presidente de la comunidad autónoma, señora Esperanza Aguirre, en esta no me trago, se tomó tantas molestias para minimizar, satanizar, cualquier cosa menos ningunear el movimiento de los indignados. Pero se tomó tantas molestias en decir que era una cosa de dos días, que eran unos perroflautas, unos extremistas, que provocó tanto ruido que empezó, no solo a mí, sino a muchos amigos, a mucha gente a interesarnos, como pasaba con el caso de Chersterton, con la sospecha de que empezaba la gente a movilizarse cuando creíamos que la movilización estaba buena. Yo creo que es un poco lo que hay detrás, a pesar de que muchos amigos me han preguntado cuando les he prestado el periódico si tenía algo que ver lo del número 15 que estuviera detrás del logotipo Agro. Y yo les dije que no, era una coincidencia, que eso no tiene nada que ver con el 15M. Pero de todas maneras, como nadie me creyó, voy a intentar que Víctor Claudín nos lo aclare al final de acto. Os quiero dejar con uno de los redactores estrellas del periódico, os dejo con Raúl García. Por favor, Raúl. Muchas gracias, buenas noches y gracias por venir. Es para mí un honor hablar ante esta audiencia y, la verdad, bueno, pues presentaros este proyecto, aventura, locura, como lo queráis llamar. Yo voy a hacer una breve intervención general sobre lo que me ha llevado a mí a participar en este proyecto, aparte del aprecio casi incondicional que siento por el editor, por Víctor, y lo que es para mí el periodismo en este contexto que estamos viviendo en este momento. Entonces, nos encontramos en un momento excepcional. España, Europa, el mundo, vive una situación excepcional, no desde el punto de vista bonito de la palabra, sino que vivimos en un estado de excepción, de excepción histórica por las cosas que están pasando. Parece que por fin la macabra connivencia entre el poder político y el poder financiero empieza a ser contrarrestada, aunque aún muy tímidamente, por otras voces, por las voces de los de abajo, de los sometidos que quieren dejar de ser. Esas voces que ahora en el 15M siguen el hilo histórico de todas las movilizaciones que vienen, podríamos decir, desde el Partaco, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y, bueno, pues desembocando ya en el 15M. Es difícil, es difícil romper la verdad establecida o supuesta verdad propagandística del sistema caluco en el que vivimos, pero parece que estas voces empiezan a salir y en ese sentido nace Ágora XV. Con esa humildad y determinación que todos los que participamos en el proyecto mostramos, os ofrecemos nuestro trabajo para, como otros están ocupando en estos momentos calles, plazas, centros financieros, ocupar vuestras mentes. Vuestras mentes con nuestros enfoques, con nuestros argumentos, con nuestras historias, para tomar conciencia y tomar, por qué no, vuestras conciencias, desde un punto de vista nada objetivo, porque la objetividad en el periodismo es imposible y el que os haya contado lo contrario os ha mentido, sino honesto y, sobre todo, comprometido. En este sentido Ágora XV nace, sobre todo, por el sueño, la iniciativa y la fuerza de voluntad de nuestro editor, de Víctor Claudín, que, bueno, muchos le conocéis y a quien no lo conozcáis os diré que es escritor, periodista y, bueno, conocidísima figura de la vida intelectual y cultural del Madrid de los 80 y vecino de Collado Mediano. Y Ágora XV nace para ser un altavoz, un altavoz más, uniéndonos a todas esas publicaciones, sobre todo en Internet, que han llegado para todas esas personas que han decidido tomar conciencia de que quieren romper sus cadenas y para mover voluntades o, por lo menos, intentarlo. Generar una grieta de pensamiento crítico en ese muro de pensamiento único que sigue creyendo en economías ficticias y en democracias falseadas. Esa telaraña que nos intenta atrapar en una supuesta verdad en que vivimos una crisis, aunque realmente es una estafa, y que parece que la única salida de esa crisis es el sacrificio, la explotación y, en algunos casos, hasta la aniquilación de las clases medias y trabajadoras de este país, de este continente y de este mundo. Nuestro foco es modesto, humilde, quizás, pero no tímido. Nacemos, en primer lugar, para poner a la realidad de esta comarca, de la Sierra de Guadarrama, ante el espejo del caciquismo, la usura de lo público y, en algunos casos, hasta el despotismo nada ilustrado, intentando contar otras realidades de esta comarca, compuesta, sobre todo, por una impresionante diversidad formada por las personas que la pueblan. Y Ágora XV, por supuesto, también nace para dar cabida y espacio a ese impresionante movimiento que surgió desde ese sol de mayo, que irradió a diferentes pueblos de esta comarca y que dio lugar a la generación de otras ágoras, de asambleas y de debates, lugares de participación y de toma de conciencia ciudadana. Además, en Ágora XV tampoco nos queremos olvidar del contexto. El contexto de nuestras vidas es nuestro entorno, nuestro entorno local, nuestro entorno regional, nacional e internacional. En ese sentido, nos acompañan muchas firmas muy importantes de reconocido prestigio para intentar descifrar todas las complejas claves de este mundo que vivimos y, bueno, intentar darnos vías o salidas o nuevas formas de interpretar lo que nos pasa. Esta es la propuesta que hoy tenéis en vuestras manos y, bueno, repartidas por toda la sala. Es una propuesta en la que nosotros creemos a fondo y que, con vuestro apoyo, seguiremos mejorando todos los meses en nuestra edición en papel, soporte en el que seguimos creyendo, porque creemos que mucha gente sigue tirando del papel y es importante seguir publicando, pero también online, por supuesto, porque no se puede escapar a la red. La red nos ha acogido a todos desde hace 10 años y hay que aprovecharse de la red. Es una plataforma totalmente imprescindible. Así empezamos ahora, es un granito de arena, pero queremos crecer y nos necesitamos para crecer. Y para ello hemos puesto en marcha unas suscripciones amigas para adheriros al proyecto. También gente que quiera poner financiación con su publicidad en nuestras páginas para llevar esta voz. Es una voz, como os digo, no hay grupos mediáticos detrás, hay unas personas con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien y de hablar de lo que no se habla, de lo que la espiral de silencio, que llaman los clásicos de la teoría de la comunicación, se traga en una vorágine que nos deja a todos ciegos, sordos y mudos. Así que no os entretengo más, espero que nos acompañéis en este apasionante viaje. Muchas gracias por vuestra atención y tiempo y os dejo con mi compañera Emily. Muchas gracias. Bueno, yo no soy para nada dada a los discursos. De hecho estoy aquí porque me ha liado Víctor, como me lió hace mes y pico para meterme en ahora 15. Y digo que me lió porque realmente estaba en una etapa en la que el periodismo me había parecido ya pues algo que no va conmigo, algo que ya me provocaba hasta un rechazo absoluto, algo con lo que yo no me identificaba y de hecho había cambiado completamente de área, había empezado a estudiar otra cosa, estaba encaminada a otras direcciones porque mis ideales y mis utopías y mis ideas revolucionarias, como se las llaman, pues no concordaban con el modelo comunicativo actual. Y bueno, me llegó Víctor en medio de todo esto, con sus ideales, con sus utopías y con las mismas ideas que tenía yo y me propuso materializar eso en algo real, conseguir sacar lo que tenéis ahora en las manos, que básicamente es volver al periodismo que antes teníamos, el periodismo real y la razón por la que yo me metí en la carrera por primera vez y aunque sea una cosa pequeñita, estoy segura de que es un precedente para algo mucho más grande. Y yo no me quiero alargar mucho porque me pongo muy muy nerviosa y voy a estropear el discurso precedente y el posterior. Así que lo que voy a hacer es leeros una cita de Eduardo Galeano, que es uno de mis escritores favoritos y además como periodista, pues también se refiere un poco a esto que digo, que las cosas pequeñas se pueden hacer muy grandes. Él decía, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Y pues quería agradecer a todo el equipo de Ágora y a Víctor a hacerme parte de esta realidad. Gracias, señoras y señores. Gracias. Ahora llega un poco el plato fuerte de esta convocatoria. Vamos a someter a un tándem, a una especie de segundo debate bis, a nuestros, digamos, las dos columnas que sustentan este proyecto. En primer lugar, os presento a Juan Cabrera. Por favor, Juan, acércate ya. Que tendrá el inmenso honor de debatir y exponer los fundamentos de este proyecto Ágora 15 junto con su editor, Víctor Claudín. Un aplauso, por favor. ¿Aceptáis preguntas? Sí, por supuesto. Sí, claro. Podéis interrumpir y aceptar preguntas, ¿no? Pues una rueda de prensa con preguntas, porque las otras no existen. Bueno, buenas noches a todos. Cuando Javier dice columnas, quiero decir que somos gente muy betuja, como las columnas. Gente que ya llevamos, sí, por esas, y tal, y eso. Bueno, yo solo quiero decir, los periodistas no nos gusta mucho hablar, aunque sea, no nos gusta hablar mucho, aunque sea audiencias amigas como esta. Lo que sabemos hacer es escribir, y a veces no demasiado bien. Pero sí quería decir dos cosas, ¿no? Como habéis visto, Emily y Raúl son dos profesionales muy jóvenes, y ahora tenéis delante de vosotros a dos, a Víctor y a mí, que no somos tan jóvenes. Eso caracteriza este proyecto también. Que somos profesionales, todos, porque este es un proyecto profesional, es un proyecto periodístico, no es otra cosa, no nos confundamos. En el que estamos implicados gente que tenemos mucha experiencia ya, y gente que tiene menos, pero que hace igualmente bien su trabajo. Creo que es una característica fundamental. Y la siguiente característica es algo que, yo tengo que hacer una alusión a algo que me ocurrió a mí, personalmente. Hacía mucho tiempo que no me emocionaba, y la primera vez que fui a la Puerta del Sol hace ya muchos meses, me emocioné. No es cuestión de que entremos ahora en explicar las razones de por qué, ¿no? Yo creo que está en la mente de todos vosotros que habéis visto en qué consiste este movimiento. Y no es un sentimiento ingenuo, es emoción de verdad. Y eso es lo que quería transmitiros. Este también es un proyecto, a pesar de ser profesional, es un proyecto de emociones. No sé si Víctor está de acuerdo conmigo. Por eso, nos gustaría que con este proyecto dure lo que dure, esperemos que mucho tiempo, también vosotros, que sois los lectores, los destinatarios al final de todo esto, os emocionaréis con vosotros. Yo no tengo mucho más que decir por ahora, solo darle la palabra a Víctor, porque naturalmente este proyecto tiene muchos padres y muchas madres. Hay mucha gente que ha apoyado este proyecto desde el principio, y es de bien nacidos que seamos agradecidos, ¿no? Sí. Quizá Víctor puede explicar un poco todo esto. Sí, efectivamente, antes de... Además, me lo han puesto muy fácil. Tanto Raúl, Emilio como Juan han dicho ya de entrada suficientes cosas como para que yo luego apenas tenga que decir algo. Estoy totalmente de acuerdo con las cosas que se han dicho y con lo bien que lo han expresado. Pero tengo un papel un poco que a lo mejor os puede cansar algo, pero perdonarme, dejarme que dé las gracias, que dé gracias. Esas cosas que se suelen hacer en momentos determinados, yo nunca lo había hecho, pero en este momento y para este proyecto es indispensable que yo agradezca, que haga varios agradecimientos. En primer lugar, a los que sin su aportación, que han sido un puñadillo de amigos, sin su aportación económica previa, el proyecto no hubiera salido. Ellos son Irene Blumen y Gerben Herbrack, que son unos queridos amigos holandeses que coyunturalmente están trabajando en Ecuador. David Marco y Alfons Cervera, valencianos y amigos entrañables ambos. Alfons Cervera, uno de los grandes escritores de este país. Alfonso González Calero, del que aprendí mi primer periodismo, siendo el director de Ozono, una de las revistas míticas de aquella primera época de la civilización postfranquista, en la que yo me eduqué como periodista. Yo nací con Ozono, Triunfo, El Viejo Topo, aquellas revistas que fueron mi escuela y que yo añoro profundamente en estos tiempos. Tato Cabal, amigo desde que le conocí cuando la cultura del Ayuntamiento de Madrid le iluminaba el mejor alcalde que ha tenido la ciudad, el viejo profesor. Tato, que a sus años se ha convertido en un espléndido novelista, además. Chema Alonso, mi gran amigo desde que compartimos la lucha contra la intransigencia del concejal Matanzo y del alcalde Manzano desde el escenario del Teatro Alfil. Merche Claudín, mi sobrina querida, persona comprometida con todas las injusticias. Francisco Miguel, mi recién conocido Pancho, que además de entregarse en cuerpo y alma al proyecto, es un magnífico escritor cuya presencia ya ha enriquecido las páginas de Ágora XV. También ha habido aportaciones de nuestra prima, Ana Aparicio Brandao, de Carlos y de otros amigos. Pero tengo que dar unas gracias muy especiales a Juan Fairen Sanz, que merece capítulo aparte porque su aportación es la que más ha permitido que el sueño se convierta en realidad. Un aragonés convertido en la mayor razón de que estemos aquí hoy, celebrando el nacimiento de Ágora XV, merced a su notable aportación. Está lejos en el espacio, pero muy cerca en el corazón y en su aliento. Es el creador, además, de un espacio erigido merced a la imaginación y a su pasión por los cómics. Un hotel con encanto en tierras aragonesas, flamante y paradisíaco, escondido del vulgo pagano y estridente. Un hotel verde y ecológico que invito a que visitéis porque es un espacio único. Se llama 26labrador.es y al menos os emplazo a entrar en su página web para tener noticias suyas. Desde aquí quiero dar las gracias al caballero blanco que reside allí. Luego los que han estado cerca, trabajando, buscando, pensando, escribiendo, colaborando en todo momento, que han sido muchos, que habéis sido muchos y que no todos están nombrados en la mencheta del periódico. Tomás, por ejemplo, no entra en la mencheta. Es toda la vida a mi lado haciendo el trabajo sucio de la administración. Enorme, amigo. Y a los que forméis directamente la redacción de mi mayor... A esos mi mayor reconocimiento y gratitud. Emily, Raúl, Lucía, Rafa, que además han sido unos artífices de que tengamos una web. Junto a Pancho, Juan Pedro, sin él el diseño no sería nada. Juan Cabrera, aquí a mi lado siempre. Alejandro, Rosa. También gracias a los que han puesto publicidad en este primer número. Es muy importante poner publicidad en un número de un periódico que todavía no se conoce y no está en la calle. Es muy importante. Por eso yo quiero reconocer muy especialmente al Ayuntamiento de Torrolodones, a Herminio por su librería y editorial, a Joaquín por su enmarcarte, a Macu y Antonio por su Hoja del Monte, a los hermanos Riva Gorda por su taller, a Izquierda Unida de Villalba. Siempre serán ya los primeros que se hayan anunciado en las páginas de Ágora XV. Y sobre todo, como es una ristra de agradecimiento personal, dejarme también que dé sobre todo las gracias a Chus, a mi mujer. A pesar de las limitaciones que le marcan su enfermedad, ha sido indispensable su trabajo y su paciencia conmigo y su fiel y combativa presencia a mi lado. Gracias, mi amor. Y a mi hijo Daniel, claro, es quien me obliga a seguir siendo joven, replanteándome cuestiones que sin él no habría puesto sobre la mesa. Para mí, él representa lo mejor del aliento transformador del 15M. Supongo que ya han pasado más de 59 segundos, pero quiero... También hay algunos que no están. Y me gustaría que también estuvieran, ¿no? Entre otros, he invitado a un amigo mío que era Javier Ugarte. Y la respuesta que me han dado es que había muerto hace tres días. Por eso hoy no era uno de mis mejores días. Pero la verdad es que eso ya ha pasado y estoy muy satisfecho y muy contento por compartir con vosotros el nacimiento de un periódico. Si un periódico es muy importante, si que nazca un periódico es muy importante, en estos tiempos es fundamental que nazca Agora 15. Y es fundamental que nazcan y crezcan muchos otros ágoras. Ágoras que den otra palabra, que informen de otras cosas. Estamos hartitos de lo que nos digan lo mismo todos los medios. La única información alternativa ya empieza a estar desde hace un tiempo en la red, pero no todo el mundo accede a la red. El papel sigue siendo esencial, sigue siendo fundamental y ahí no hay tantas alternativas. Agora 15 quiere ser decidida y declaradamente una alternativa a la información oficial, a la información tradicional. Eso es lo que quiere hacer Agora 15. Bueno, no sé si vamos a tener un poco de diálogo y tal. La verdad es que no he preparado nada. Se me ocurre contaros una pequeña historia que quizá tenga su gracia. Cuando decimos que estábamos preparando el primer número, Víctor me encaró una cosa sobre Wall Street, sobre el movimiento. En Wall Street. Y lo que eso ha generado después en diferentes estados y ciudades de Estados Unidos. Tenía que estar eso en el periódico porque, por razones obvias, Wall Street es un emblema, por así decir. Y bueno, si lo veis está en el periódico, pero no es que lo repita porque está escrito. Y se cuenta la historia de por qué Wall Street. Wall Street significa el muro de la calle. Es un muro que se construyó, lo construyeron los franceses para evitar que los indios, los indígenas, los indígenas que se llamaban Lenape, pasaran a afogar un muro de barro y de madera. Ese muro lo derribaron los británicos a finales del siglo XVII, en 1690. Lo derribaron porque ya no era necesario. Simple y llanamente porque los indios de Lenape habían sido masacrados, habían desaparecido. Lenape significa gente, o más propiamente, buena gente. Es decir, nosotros. Convendría que tuviéramos esto en cuenta para que no se vuelva a repetir la historia. Yo quería añadir algo que se me ha pasado. Agora 15 nace efectivamente porque el 15M representa una sacudida personal, como ha representado una sacudida para el país. El periódico no se va a quedar, ni mucho menos en el movimiento 15M, que es realmente muy interesante. Va a ser un abanico, un espectro de lo que pase realmente. En ese sentido es fundamental que las informaciones nos lleguen. Lo que nos llegue, lo que se nos cuente, pasado por el filtro de los profesionales que hacemos el periódico, es lo que será, lo que llenará las páginas de Agora 15. Pero Agora 15, además, es un periódico local. Y viendo este primer número parecería que no lo es. Porque a Torrelodones, a Galapagar, a Collado Mediano, se le dedica en conjuntos, hay cuatro o cinco páginas. Y todo lo demás da la impresión de que es de fuera. No, no. La prensa local, es verdad que se ocupa demasiadas pocas páginas porque todavía no tenemos suficiente información. Esa parte será más amplia en el futuro, en función de la información que nosotros recibamos. Pero la prensa local no se puede entender como las fueras que nos pasan aquí a nosotros. Porque cada uno de nosotros, cada uno es, digamos, receptor de prensa local en cualquier sitio donde viva. Sea en Madrid, en Nueva York o en Valdemorillo. A todos nos interesan más o menos las mismas cosas. Nos interesan cuestiones internacionales, cuestiones nacionales, cuestiones de la comunidad y cuestiones de nuestro entorno. Eso es lo que quiere ser Agora 15. Hacer un planteamiento general. En donde lo local tiene más importancia solamente por el hecho de que nadie le hace caso. Porque la información local, la única que se pone es la información que mandan las notas de prensa de los ayuntamientos y alguna otra cosa que se cuela por ahí y todo eso. No, nosotros sí queremos hacer información local abrigada de todo eso que es lo que también nos importa a cada uno de nosotros como personas. Que no se me ha olvidado. ¿Alguna pregunta? Se hace una tirada, estamos empezando por hacer una tirada de 10.000 ejemplares que se distribuyen en este primer número y seguro en el segundo de forma gratuita, siguiendo los canales de distribución de los gratuitos. El periódico se paga. Y el periódico yo creo que se debe pagar, entre otras cosas, porque una idea es diferenciarse de los periódicos gratuitos, desgraciadamente con muy mala fama, por culpa de cómo se hacen los gratuitos, que se hacen en función siempre de determinados intereses, para convertirse en grupos de presión. Para diferenciarnos de eso y demostrar ser una prensa independiente, nos gustaría llegar a ser un periódico que se paga. Y eso lo queremos hacer sobre todo a través de las suscripciones amigas, que ayudan a mantener el periódico. Lo que pasa es que hay una contradicción ahí que estamos resolviendo como podamos. Y es que, por una parte, lo que queremos es que se distribuya masivamente, porque lo que queremos es que llegue al mayor número de gente posible y que se multiplique, que si hacemos 10.000 lo puedan leer hasta 30.000. Estupendo, ¿no? Sería lo ideal. Pero al mismo tiempo lo que queremos es hacer el compromiso de que debe ser un periódico de compra y lo deben alimentar las personas a quienes les interesa que realmente ese tipo de prensa exista. Pero, perdona, si hacéis la distribución con la prensa gratuita, vale el primer número, pero si luego queréis que me parece bien que cueste 2 euros, ya no tiene que nada de ver con la distribución gratuita. No, no, no. Luego se creará una red de venta. Estamos trabajando en montar una red de venta propia, por supuesto, porque tampoco uno puede, con nuestros planteamientos y nuestra dimensión, tampoco podemos aspirar a estar en los kioscos, porque eso es carísimo, es una complicación y eso es incluso si te aceptan. Si estamos planteando hacer una red de distribución propia, más pequeña que una distribución gratuita y a través de la cual se venda. Pero de momento lo que más nos interesa es dar a conocer el nuevo proyecto, dar a conocer el periódico y contar con las suscripciones amigas. Si hubiera suscripciones amigas que nos permitieran seguir haciendo una distribución gratuita, fíjate qué contradicción, yo me suscribo para tener el periódico. Bueno, pero por eso la llamamos suscripciones amigas, porque me aseguro que voy a tener el periódico, con la distribución gratuita, porque el periódico sale un día al mes y me puedo quedar sin él. Aseguro tener el periódico, pero estoy permitiendo que ese periódico se esté difundiendo todo lo más que podamos. Todo periódico es un proyecto colectivo. Yo entiendo bien lo que dice Víctor. Necesitamos a los vectores para que el periódico siga adelante. Como parecería una obviedad, ¿no? Pero a mí es que me parece, y vengo mucho de la prensa gratuita, me parece bastante, siempre he dicho que esto de la prensa gratuita o la prensa de pago es bastante un artificio, ¿no? Es decir, si estamos pensando en el margen de contribución, es un concepto más técnico, el margen de contribución de lo que cuesta un periódico en cabecera, un periódico nacional, digo. Y pensamos, lo que regala a los domingos es que ya es gratuito. Es que ya es gratuito. Si además se reparten todas las universidades gratis a la gente, no sé qué, ya es gratuito. Yo creo que, además, a cuenta de la diferencia entre la gratuidad o no gratuidad, se han cometido muchas injusticias. Lo gratuito no tiene calidad, lo que se paga... Me parece que eso es un debate que ya está superado, realmente, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, este proyecto es un proyecto que nace como un periódico de distribución, ahora, gratuito, pero que tiene un precio de mancheta y que, además, pide suscripciones a vidas. Bueno, es una fórmula como te voy a ver. Veremos si funciona, ¿no? ¿Alguna cuestión? Sí. ¿Cuál es el problema de distribuir en kioscos? El problema de distribución de kioscos es que, en principio, si te aceptan, que no es fácil, porque las distribuidoras son muy potentes, hay unos porcentajes muy altos entre el distribuidor y el kiosquero. ¿Pero no podéis buscar algunos kioscos que acepten trabajar con vosotros? Eso es muy complicado. Eso puede entrar dentro de la creación de una red propia de distribución. Gracias. 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 Gracias a mi proyecto de este tipo y, bueno, creo que como necesario, muy necesario, está claro que estamos dominados por unos medios de comunicación controlados por bancos, grandes empresas, influencia de partidos políticos y cada vez son más comerciales y menos realmente del periodismo que necesitamos. Gracias. 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 Vamos a aprovechar una cosa que has dicho de pasada para saludar a otros amigos que también están aquí con nosotros. son Manu y César. Son Manu y César, que no sé dónde están. Están por ahí escondidos. Están por ahí escondidos. Están por ahí escondidos. Están por ahí escondidos. Eh... Manu y César, junto con Raúl, eh... eh... Alejandro... ¿Está bien? Alejandro. Y yo mi... David. David, perdón. David. Eh... Quiero decir que aquí hay un grupo de la voz de la calle. Eh... es curioso que... que la experiencia frustrante, terriblemente frustrante, porque se anunciaba maravillosa, porque era un periódico, un diario, un diario nacional de izquierdas, eh... que se frustró por, entre otras cosas, incompetencias, eh... coincidió con lo que se estaba gestando del 15M. Eh... nosotros estuvimos como grupo, como colectivo que estábamos, que nos habíamos constituido en asamblea para tratar de defender nuestros derechos de ahí. Eh... participó como colectivo en la manifestación que hizo Juventud sin futuro unos... unos días antes del 15M. Allí estuvimos nosotros con nuestro cartel, ¿no? Y... iba como muy vinculado. Toda aquella experiencia de la voz de la calle fascinante. Y ese grupo sigue... eh... pues seguimos en contacto, porque fue un grupo, la verdad es que fantástico. La idea hubiera sido maravillosa si hubiera podido desarrollarse si no hubiera habido algunas ineptitudes graves y... y algunos... bueno, en fin, eh... es un capítulo pasado, ¿no? Pero, eh... pero ese espíritu sigue aquí también, sigue aquí también de alguna manera, ¿no? No, no, no porque seamos herederos, ni mucho menos, eso es otra historia, todo eso, pero la verdad es que hay, eh... las experiencias, como tú has dicho, de... de presa izquierdas, es algo diagonal, que también lo sacan en papel, efectivamente, eh... se hacen en internet y ha habido muy pocas en papel a lo largo del tiempo, ¿no? Desde aquel glorioso liberación. ¿Lo vas? ¿Lo vas? ¿Lo vas? Yo creo que no, yo por mí una cerveza. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo será? Espera, espera, perdón. No, perdona, yo es que... te traigo la tarjetita de la suscripción. Esta es la tarjetita de la suscripción, esta es la tarjetita, ahí están los amigos, suscripción amiga, vamos a atar cabos, esta es la tarjetita, llevaros todos una tarjetita o tres, a ver si convencéis al vecino de que se unan a este proyecto. Y, por favor, vamos a la cervecita y no os hablaréis mucho más. ¡Ja, ja, ja! Sí, bueno, más una pregunta, quisiera hacer una pequeña reivindicación, ¿no? En el sentido de que vosotros habéis hablado de vuestro carácter profesional, lo habéis reivindicado, y me parece muy bien, me parece perfecto, ¿no? Pero yo quiero decir que también, aunque no nos dejan llamarnos periodistas, ni mucho menos, yo hago radio, yo soy un simple pescadero, ¿no? Hace 11 años un programa de radio voluntario y tal, que junto a otros compañeros en Radio Villalba, compañeros de programas como Sputnik, como Nómadas contra el Imperio, pues hemos intentado de una forma no profesional que se nos oiga, que se oiga una información diferente a la que los grandes medios de comunicación nos están acostumbrados, ¿no? Y quiero reivindicar un poco a los no profesionales, a los voluntarios y a esa voz de los que no somos doctos en la materia de periodismo, pero que con nuestro impulso y con nuestra ingenuidad y con nuestras limitaciones intentamos que también se nos oiga. Hubo un tiempo oscuro, que espero esté ya superado, en que la gente de izquierdas nos veíamos obligados a comprar el país para informarnos. Afortunadamente, espero que eso quede enterrado en el pasado y que profesionales y no profesionales abramos un camino que dé la luz a todo este mierda de sociedad que hemos creado y la podamos por fin, ya de una puta vez, transformar. Gracias. 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 Gracias.